Hombres de viciojos y con mayor a la ley de nuestro Senado, decidimos que su fuerte sea en las cruz, porque ahí estamos congregando cada día a muchos hombres pobres y ricos, todas las mujeres haciéndose con pobre mujer llamada María, pretendiéndose al sarte Rey Israel. Bueno, ahí vemos. Gracias. 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 Gracias.